¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! El último día no subía absolutamente nadie. Y eso es bueno. Y a Lobo todavía no lo he transformado. ¡Me cago en la Renfe! ¿Tú? ¿Tienes algo equipado? Sí. Ahora ya no. Eres un primi, no pretendas que eres otra cosa. Felicidades. Mira, eres un primi distinguido. No es que te vaya a servir de mucho, pero lo eres. Maldito sistema de nombres mayúsculas. ¿Ok? Por lo menos, mira, el... El maná lo mantienes de cierta forma, convirtiéndote... Pero cada vez que reinicias a un personaje, evidentemente pierde el maná. Pero bueno, puedes gastar el maná para que la transmutación sea mejor. Así que eso es bueno. Nunca más posiblemente te utilice. A lo mejor, sí. Consigues reencarnarte, pero no cuentes con ello. Tú eras mago. Pero ahora eres un primi. Cuatro puntos a cada cosa y date por satisfecho. Porque los primis van... Bueno, tiene un ataque que va por magia. Que yo recuerde. Pero los primis van normalmente por ataque. Así que eso. Pero si consigues reencarnarte... De nuevo. Y dejar de ser un primi. Pues a lo mejor... Te hace falta esa inteligencia. ¿Qué más da? A lo que vamos. Vamos a morir mucho y bien. Porque como ya digo... No habéis subido... De nivel. Oh porras. A ti sí que te tenía que haber subido de nivel. Y te dejé tal cual. Ups. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, o sea, esto es malo. La parte buena es que conservas los objetos buenos que deberían ser de otra gente. Hay que llegar a un compromiso. Te puedes quedar el objeto cheto. Pero este no. Sí que, o sea... A lo mejor debí invertir un poco más de tiempo en subir... Algo a alguien. Porque digo, va, hoy no va a subir nadie de nivel. La gente va a morir. Pero esto es un poco demasiado. Porque el mago me haría falta para cosas. Generalmente. Nerfeamos un poco a la Harl. Pero Etna necesita algo. Toma. Iremos heredando al revés. Y tú puedes ponerte una armadura. Ala. Y tú puedes ponerte otra armadura. ¿Qué tenemos por aquí? Este inventario está muy mal organizado. Nada interesante. Y en el tema de armaduras. Toma. A lo mejor puede que mueras porque tienes nivel 20 y pico. No lo descartes. Pero... En realmente las estadísticas... En ciertos aspectos son similares a tus compañeros. Gracias a que te he puesto un objeto cheto que luego te quitaré cuando te suba de nivel bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vámonos de picnic. Ah, bueno, sí. A la Har le puse... La espada... Una espada mejor. A la Har no le he equipado la espada que compré. Por algún motivo la compré, pero no la equipé. Me falta una espada. ¿Qué está pasando aquí? No está comprada la espada, porque la compré y después no guardé. Buen trabajo. De hecho... Esto es una cagada. No guardaría en otra ranura de guardado, ¿verdad? No. Compré la espada. Y después me salí sin guardar. De hecho, subí el rango de la tienda a nivel 10. Y eso está sin hacer. Buen trabajo. Maravilloso. Me encanta. De hecho, vendí toda la chatarra y había organizado un poco mejor el inventario. Pero luego no guardé. ¿Cómo es posible? Maravilloso. Me encanta. Digo, no. O sea, alguna cosa sí que hice. No lo suficiente. ¿Sabes qué? Te quedas con esta espada. Sé que me puede salir otra mejor, pero me da igual. Y luego ya subiré la tienda a nivel 10 para que había mejor... De hecho, subí la tienda a nivel 10 y con el dinero que tenía ahorrado de vender toda la chatarra que tengo aquí en el inventario, me dio para comprar una espada todavía mejor que esa. Pero bueno, al fin y al cabo a la Jarl tampoco le hacen falta tantos chetos. Pero siempre mola ponérselos. A ver dónde están las espadas. Toma, ponte esto. La espada de Júpiter puedes quedártela tú, que va a ser definitivamente mejor. Y eso es todo. Seguro que no he cargado... No, no he cargado otra partida porque tengo varias partidas guardadas. Tengo una partida guardada donde puedo demostrar que cuando matas al Overlord ese no hay absolutamente nada. Y quería haberlo cargado esa partida el otro día, pero... ¿Para qué? Es que no hay nada. Y tengo otra partida... Que voy a conservar que va a ser post-hiper-farmeo. Ya lo veremos cuando lleguemos, cuando nos pasemos la historia. Pero para poder mostrar cosas sin tener que a lo mejor farmear infinito en cámara. Sin embargo farmearé algo en cámara porque es interesante. Ya veremos. Bueno, lo que sea. Vámonos de Picnic. Un Picnic donde va a haber muchos cadáveres. Vuestros. Transformados en Prinis. Mirad el mundo, la tierra. Se ha acabado el tiempo acordado. Se ha pasado, sí, el momento acordado y todavía no hay señales de Gordon. Aparentemente... Ah, cable. Aparentemente incluso el defensor de la tierra no ha sido rival para el Overlord. Él no es el auténtico defensor de la tierra. Si me lo hubieras dejado a mí, lo hubiera hecho hace una eternidad. Hubiera terminado. Todavía sigues con eso. Tienes que ser más... Inteligente, Curtis. No es exactamente eso, pero la única cosa que se me ocurría decir es resabío y queda mal. No. Realmente no me importa si gana o pierde. Su misión terminó tan pronto como abrió una ruta para el inframundo. Acabar con el Overlord solamente era un pretexto. O sea, que cuánto tiempo llevan vagando por el espacio. La auténtica meta era que encontrara el inframundo. O sea, no sabían dónde estaba para empezar. No son más que peones para ti, ¿eh? ¿Qué forma más fea de decirlo, Curtis? Prefiero llamarlo los héroes que se sacrificaron... Que sacrificaron sus vidas por la tierra. Risa malvada. Gordon no moriría tan fácilmente. Solo yo, Curtis, puedo derrotarle. Apuesto a que ya ha derrotado al Overlord y está disfrutando de un picnic ahora mismo... Diciendo la la la... Yendo la la la... La la... Nunca pensé que irse al picnic en el inframundo podría ser tan encantador. ¿Es este tipo realmente un héroe? Perdón. No soy nadie para decirlo, pero siempre pensé que un héroe sería más... Digno, más distinguido. Este tipo solamente es un idiota. No, un auténtico héroe oculta su identidad del mundo pretendiendo ser callado o débil. Entonces, cuando alguien tiene que ser salvado aparece para admirablemente... Defender la justicia. No, es así, ¿verdad? Bueno, supongo... ¿Estás segura? A mí me parece que no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Muy bien, están cayendo en mi plan. Ahora, lo único que tengo que hacer es... Que me sigan el juego... Es... Seguirles el juego hasta que pueda salir huyendo. ¿Continuada existencia? Depende de una... O está pendiente... De un... De un equilibrio... Increíblemente inestable... ¿Lo entiendes? Soy consciente de ello. Entonces, por favor, cuídate mejor. Me gustaría, pero no puedo dejarles... Solos. Mi poder no es infinito, por favor, no olvides eso. Ah, este otro mapa técnicamente también sirve para farmear, pero no me gusta a mí. Todo bloques de invencibilidad, excepto en el medio. Donde puedes lanzar a los enemigos, donde puedes lanzar a los enemigos o dejar que vayan ellos para allá tú solo poniéndote aquí de barrera y matarlos. O sea que mira, a lo mejor va a ser un buen nivel para poder subir nivel. ¡Ey, esta espada está chula! Y esta espada está chula el diseño. Es... Aunque claro, técnicamente este no es el diseño que tendría originalmente en el juego, pero... Esta espada es la que le ponen al protagonista del 3 como espada que lleva normalmente. Salvo por otro tipo de espada que hay más adelante. Vamos a ponernos de barrera en las zonas de invencibilidad y que vengan ellos a nosotros. O cerca, para ver si alguien se queda aquí en medio y lo podemos matar. Y... Vamos a sacarte a ver si puedes matar gente y subir de nivel, porque me... O se me olvidó subirte de nivel, o te subí de nivel y luego como no guardé la partida, pues la lié parda. Por ahora vamos a dejarlo así, a ver hacia dónde se mueven y luego ya reaccionamos. Total, cualquier ataque que me hagan ahora mismo aquí me da igual. Gracias, adiós. Ok. Tú estás muerto. Tú estás en buena zona. Un primiride para empezar y a ver si sobrevive. Ah, aquí deberían ser débiles al hielo, se supone, ¿no? Ahora lo compruebo. Hielo, 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 hielo. Entendido. Y la parte buena es que tenemos hasta giga hielo, lo cual es maravilloso también. Un giga hielo, ¿podrá o no podrá? Bien, niveles. Sube niveles, necesitas niveles para no morir y tal. La hard puede acabar con este fácil y sencillo. 200 de vida, creo que un ataque normal lo mata. Maravilloso. Ahora, me canso de hacer que vayan ellos mismos a las plataformas de debilidad, así que... No lanzar. Maldición, han pensado en todo. Vale, tengo otro plan. A ver, ¿quién más va a participar en esta pelea? Los enemigos tienen nivel 34, o sea que... Ok, vale. Parece que no han subido mucho de nivel desde el último mapa. De hecho, han bajado de nivel. Gracias a Dios. Necesitamos gente con movilidad en esta movida. Gente de movilidad 6 o 7. Si queremos ir a hacer de cebo a la otra parte del río. Tú y... Tú e incluso la gata puede participar. Pero el plan va a ser movernos de una parte a otra del río y que nos persigan. Anda, ese ataque ataca a varios. Pensaba que solamente atacaba a uno. Lo malo es que se curan vida y aunque la vida no baje, la vida sí que sube. Por si hemos dañado a alguien. Vale, ahora ejecutamos el plan salir por piernas. Hagamos de cebo en el otro lado del río para que vengan. Y tapemos las salidas para que tengan que quedarse en la parte que sí les podemos hacer daño. Vale, el mago tiene el problema logístico de que es más lento que una burra. Por favor, muévete para allá. Agh, problema. Vale, tú quédate en la base. Puedes salir para campear desde lejos, tal vez. Este enemigo es que está en muy mal sitio. ¿Hay alguien que llegue hasta la otra orilla? No. Pues quien se haya quedado en tierra, lo lamento mucho. Vale, esto va a ser favoritismo descarado. Pero es que como la cagué con los niveles, necesito. Etna, ¿puedes quitarle vida a estos dos a la vez? ¿De alguna manera? Sí, atacamos a nuestro aliado también, pero de exactísimamente igual, porque somos invencibles. Con un poco de suerte estos dos se mueren a manos del mago y se lleva deliciosa experiencia. Ahora, somos 25 y hay que matar a solamente uno aquí. ¿Quién quiere? Vale, me gustaría que se llevara el nivel esta, ya que tiene poquito nivel para empezar. El problema va a ser el rango de ataque. Arqueros. Y pistoleros. ¿Podéis reblandecerle un poquito? ¿Y con un poco de suerte no matarlo? Uf, no sé si iban a morir las dos de arriba. Eso no vale. No vale. Aún así creo que no está lo suficientemente blando. Ataque normalito. ¿Problema de altura? Mira la diferencia de altura que hay. ¿En serio? Sky... El segundo ataque es muy bueno, pero Dios mío, es imposible hacerlo. Vale, bien. 39, eso es bueno. Ahora alguien va a robarte la muerte muy descarado. ¿Quién será? No puedo sacar a nadie más. Pues entonces... Problema. Solución. Hacer... Hacer pantalla, que no puedan salir de ahí. Minimize, ya lo hemos visto. Lo mismo digo. Vale, ahora sí. No tengo rango, solamente puedes matar a uno. Tú puedes encargarte del otro. Podría haberlos lanzado. Ya que sí que puedo coger a la gente que está en los bloques del medio. Agh, lástima. Ya es tarde. Tomar un flan. Hemos gastado SP, pero vida no hemos perdido. Aún así... Si quiero que mis magos spamen técnicas, necesito todo el SP. Volvamos. Y... Aquí. ¡Ey! ¿Qué ocurre, maestro? No, te lo estás pasando bien. Pensaba que a los críos les encantaban los pícnics. El cielo es azul, el clima es perfecto, estáis en un río de lava. Venga, vamos a cantar. No soy un crío, tengo mil trescientos trece años. Fácil de recordar. ¿Has tenido en cuenta los dos años que has estado dormido? Y mentalmente soy mucho más maduro que tú. Maduro, yo pienso en vosotros dos como si fuerais más o menos lo mismo. Y para tu información, yo tengo mil cuatrocientos setenta. La excusa... De los japoneses... Para hacer personajes infantiloides. Y decir, no, es que son demonios, da igual. Sí, ya, hombre, eso te lo dirás a ti mismo, pero... Yo soy... Bastante joven. Joven como de... Viejo es eso. ¿Cuánta edad es esa? ¿Jóvenes, joven? Tú eres un ángel, ¿verdad? Di la verdad. 1509 años. ¿¡Eh?! ¿Lon, ores, tú? ¿Te habías antes de mi nena? ¿¡¡¿Eh?! ¡¿Qué?! ¿Eres más mayor que yo?! ¡Ahahahahahah! ¡Babaya, babaya! ¡Bajaja! ¡Vieja, eh... ¡Vieja bruja! ¡Bajaja,ichas! ¡No soy vieja! ¡Es increíble! ¡Nadie pensaría que fuerais tan viejos! Por eso los humanos actúan tan tontamente. Solamente juzgan basándose en el aspecto. Ah, muy... Joder, esta expresión no es literal, pero vamos... Tienes la boca muy grande, pero entonces no debería importarte mi cuerpo, ¿verdad? Bueno... Me está entrando hambre, vamos a comer. Cambiando de tema, ¿eh? Lo dejaré pasar por esta vez. Aquí está la cesta del picnic. ¿Y cuál oso Yogi? ¡En guardia! ¡No! ¡La cesta del picnic! ¡Ha pasado una temporada Mademoiselle! ¡El dulce olor de estos entrantes! ¡Me ha llevado hasta aquí! ¡Ah, Chumosu! ¡Veis a mi jefe! ¡Devuélvenos la comida! No, 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 no... No, no, no... No puedo... Cumplir con eso. Para mí, un soltero, o esta comida hecha a mano, es como un oasis en el desierto. No puedo devolverlo. Vuelves después de todo este tiempo... Y por un motivo estúpido como este. Señor Semi-jefe, ¿no tienes a nadie que te haga la comida? ¡Pobre! ¡Pobrecillo! ¡Dejar de lamentaros por Mua! ¡Eso envía un dolor agudo hacia mi corazón! ¡Espera un momento! acciao ¡¿Semi jefe?! ¿Esa cesta de picnic era mía? ¡Devuélvela ahora! O...2... ¿Eso es? ¿Tú eres un humano? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Me llaman Capitán Gordon, Defensor de la Tierra. ¿Y qué hace el Defensor de la Tierra de picnic con los demonios? ¡Cállate! No estoy aquí porque quiera. ¡Muy bien! Pondré a prueba tu resolución, oh Defensor de la Tierra. ¡Ahora puedes recuperar esta cesta! ¡De mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, tú, espera! Es tan patético que tengamos que aguantar a ese idiota, aunque no sé a cuál de los dos se refiere. Vale, qué mecánica especial hay en este mapa. Veintitrés, veintitrés, veintisiete, treinta y seis. Ok. Enemigos debiluchos para empezar, pero van mejorando. ¡Uh, dragón de cuarenta! Interesante. Y dragón azulito, ligeramente mejor que los otros. Vale, pues saquemos a... ...gente que tenga hielo para ver si podemos derrotar a estos. Ah, mira, se ha aprendido otra técnica de espada. Felicidades. La lástima de llevar a los Magic Knight con espada es que las magias son un poco chusta. Porque la espada no te sube la magia, evidentemente. Tú puedes con este tío de nivel 23 deberías poder, por favor. Otro giga hielo y a ver qué ocurre. ¡Uh, Dios mío, qué patético! ¿Seguro que les afecta el hielo? ¡Ah! ¡Os afecta el fuego! Ok. Ok, que el mapa sea de fuego no quiere decir que a todos les afecte el hielo. Aunque a gran parte de ellos, la verdad. No me he fijado. Había suponido... Había supuesto que como el mapa era de... ...el mapa era de fuego, iba a pasar lo de siempre. Bueno, no pasa nada. Iremos poco a poco y ya está. Resistiremos. Montaremos la defensa aquí en la playa. Y resistiremos los ataques enemigos. Pero como te afecta el fuego, ya que estamos... ¡Oh, mega fuego! Tenemos uno débil al viento. Claro, pero la de viento murió. ¡Qué lástima! De todas formas, son menos. Son los que menos, la verdad. Los que resisten hielo. O sea, los que son débiles a viento. ¿Puedes matar a ese... ...flon? Que usualmente la respuesta es no. Bien. ¡Bien! ¡Bien! Increíble, no me lo creo. A lo mejor te mejoré el palo y ahora tienes hasta magia. Vale. Nos quedan seis. Tenemos un 38 por aquí, que me gustaría subir. Vamos a intentarlo. Etna, empieza tú. Seguramente no mates. Spring y Ride. Aunque tiene un poco nivel, quién sabe. Y a ver si puedo hacer que la del arco lo remate. Ok, no. Ahora. Podría mandar a alguien aquí en medio. Pero la gente de aquí. La gente de aquí. La gente de aquí. Todos se van a juntar aquí en medio. Así que prefiero resistir en tres zonas. A lo mejor poniendo gente con vida de escudo humano. Claro que estos también pueden venir por el lateral, ¿no? Ya veremos. Operación escudo humano. Pongamos gente aquí para recibir al personal. Si tú tienes bastante vida, aparte haces muchos contraataques. A ti te vienes para acá. Lo cual me deja un Lajarl, que voy a sacar también. Y posiblemente con Lajarl me aventure a por los dragones, que van a dar problemas. Y... Tú, si consigues llevarte algún disparo por ahí, tonto, pues llévatelo. Vale. Ah, mierda. Los ataques tienen área. Uh, mucha área. O sea, eres patético de nivel 23, pero aún así. Me has dormido. Eso es malo. Pero puedo girar dormido. Uy. Eh... Más giga hielo. Espera. Esta vez sí que te afecta. Vale. Esto debería cambiar las cosas. Perfecto. Vale. Lajarl. Veo un dragón. Preferiría no ver un dragón. ¿Puedes hacer algo al respecto? Perfecto. Maravilloso. Y vosotros tres estáis muy bien, muy bonitos en fila india. Un ataque de hielo os pegaría a los tres. De hecho, estos no se están moviendo, lo cual está bastante bien. Veamos qué hacen. Sí que vienen en fila india, de todas formas. Poca debilidad al hielo veo yo por ahí, pero... ¡Eh! Ahora tenemos ataques con espada. Y las flechas que, por desgracia, no voy a pegar... Sí, sí, le puedo pegar a tres si lo hago así. A ver qué pasa. Eres más efectiva, Mele, que... Que da magias ahora mismo con esta espada, me temo. Ok. Eso es bueno. Mi arquera no se puede aprovechar de la situación, por desgracia. Pero eso es bueno. Llévate tu AS y bloquea al otro. Y por aquí... Siguen estando en una estructura que pueden ser atacados con hielo. Ah, por lo menos dos de ellos. Lo que pasa es que no tengo rango. Me tengo que acercar un poco más y hacerlo ligeramente más peligroso. Son los dos que les afecta el hielo. Curioso, interesante. Puede que efectivo, puede que no. Y si muere uno de estos, a lo mejor puedo hacer... ...un Sky Launch algún día. Veamos. ¡Uh! ¿Seremos capaces de hacer la técnica que siempre tiene problemas de altura? No. Esta vez no hay tanto problema de altura. Increíble. Que ya me dirás que esa técnica no debería afectar la altura, porque lo avanza a los cielos. Pero oye... Yo qué sé. Y no se murió. Lástima. Más lástima es que tú estás aquí. Y él está aquí. Me ha subido algo de nivel, gracias a Dios. Pero aún así está súper atrás... De todo el mundo. Nadie puede llegar hasta allí, ¿verdad? Fuego normalito, que tenemos infinito de rango. O gigafuego, vale que... Ah, sí que le afecta al fuego. Pues maravilloso. Omega Fire no lo hago porque seguramente... ...no llegue, pero sí que llega. Usualmente cuanto más es... Mejor es la técnica... Necesitas más maestría para que tenga suficiente rango, pero parece que tiene maestría casco porro. Así que eso es bueno. A lo mejor se rompe una pierna si tiene problemas de altura. Debe ser eso. Omega Fuego. 200 tampoco te creas que es una barbaridad, ¿eh? Siempre olvido que este ataque puede atacar a los 3 de atrás. Pero aún así he matado a 3 personas. Me parece bien. Me parece un buen intercambio. Y siguen durmiendo al personal. ¿Posibilidades de ataque en compañerismo? ¿Sí? Ese cero para chupar experiencia prontamente no mereció la pena. Igualmente ha sido innecesario. Viento normalito. Maravilloso. Vale la Harl. Haz lo tuyo. Tengo a alguien detrás y tengo 3 millones de técnicas. Como todos son... Lacallos de la Harl. Técnicamente podría hacerlos un gigafuego, pero vamos. Esto creo que va a ser mejor. Furia Overlord. Parece que solo dorme al último de la fila. Es completamente casualidad. Ha sobrevivido el enemigo de nivel 40. Lo cual es muy, muy, muy rico. Nuda experiencia. Débil al fuego. También tengo de... Ah. También tengo de eso. Aunque voy a tener que hacerlo lateralmente para poder darte. Sube de nivel, por Dios. Gracias. Necesitamos esos niveles para no morir. De todas formas están saliendo bastante bien las cosas. Esperaba que fuera un picnic... De los buenos. De los que tenemos que utilizar las calaveras huecas... De nuestros antiguos aliados para bebernos... La bebida. Pero por desgracia no ha habido... No está habiendo suficientes muertes. Y eso me parece mal. No. Este mapa no tiene ni introducción ni nada. La mecánica es... La gente que está en las casillas verdes está cheto. No se pueden levantar. Y tampoco puedo levantar las casillas verdes. Los geopaneles son verdes para que no cambie de color esto. Pero podría romper esos geopaneles. Fácilmente. Los geosímbolos, quiero decir. Recuperación 40%. Atacar dos veces. El enemigo tiene por tres en todas las estadísticas. Y no puedo levantarlos de ahí. Y están vigilados por guardias de seguridad. Pero los guardias de seguridad son muy patéticos. Y podemos intercambiarlo por un menos 50%. A la defensa, si quisiéramos. Que además estos enemigos suelen tener muchísima defensa. 1300 de defensa. Sin contar el por tres. La jara ahora mismo en cuanto ataque está en 1500. Puedo mover el panel si les hago efectivamente el ataque este de puños que mueve a las cosas. Pero se va a romper de todas formas el geopanel seguramente. El geosímbolo. En cuanto le ataque. Siempre podemos ignorar a este tío. O más cachondo. Dudo que esto vaya a ocurrir. Pero ¿saldrá? ¿Se moverá de ahí? Imagino que está programado para que no se mueva del sitio. No tendría sentido que se moviera del sitio. No, no se va a mover del sitio. Si no, toda la ventaja la pierde y no tiene sentido. Bueno, pues... Vamos a hacer una excursión a romper geosímbolos. Mierda. El por tres. No consigo romperlo con un ataque normalito de la Harald. Bueno es saberlo. El resto... Nos vamos de excursión. Y por excursión quiero decir... Vamos a hacer... ¡Otra torre! Como siempre. No te voy a llevar en esta ocasión. Tengo un poco de miedo al tío ese de la pistola. Con esto será suficiente. Necesitamos a alguien que tenga potencia... Etna. Estadísticamente creo que eres mi mejor oportunidad para que rompas algún otro. Las magias a lo mejor también afectan. Por eso... Puede que el mago haga algo. Vale. Aquí se van a quedar unos cuantos. Etna, tú te vas a intentar encargar de estos dos mamarrachos. Que no debería ser muchísimo problema. Vamos a dejar a Flon también aquí yo creo. Y el resto nos vamos para acá. A ver... Un sexy beam que pueda pillar a los dos. Por la estructura del mapa no puedo hacerlo. Pero ¿puedo pegarle al cacharro? No creo que se muera con solamente un sexy beam que no quita demasiado, la verdad. Por curiosidad, sexy beam utiliza inteligencia. Me lo estaba temiendo. Ah, lástima. Tienes 337 de inteligencia. Tampoco es gran cosa, pero vea. ¡Ea! Empecemos. No le he hecho ni cosquillas. Ni siquiera al enemigo. Pero bueno, son de nivel 33. Tampoco van a hacer mucho. A ver... ¡Uh! Ok, no. Está quitando más de lo que esperaba. Pero bueno, ha repartido el daño entre dos personajes. No, no es tanto. Excepto por el veneno. El veneno me fastidia un poco más. ¿Con Prince Raid podrá hacer algo? Vamos a encargarnos de los enemigos. El de arriba podría morir casi seguro. Vamos a ver. Vale. El de arriba está muerto. Ahora. Necesito un curandero. Para quitar ese veneno más que nada. ¡Lánzalo! ¿Sabes qué quiere...? Ah, no. Espera un momento. No voy a poder lanzarlo con efecto porque está hasta en medio. Problemas de llevar arco con el curandero. Tengo que quitárselo. No tengo nada de rango para hacer las técnicas. Y te he movido antes del lanzamiento, lo cual también ha sido un fallo por mi parte. Luego te quito eso. Vale. Eso está muerto. Hay que defenderte. Si no vas a morir tú. Por suerte creo que la Harald llega. Dime. Que no le doy a Flon. Le doy a Flon. Ok. ¿Sabes qué? Esto va a ser un uso un poco extraño de la Harald. Pero estoy colocado al lado del curandero. Que debería ser... ¿De la Harald? Y parece que sí. No puedo utilizar... Mega curación. Porras. No tengo nada de rango. Porque la Harald no magia y además lleva espada. Ah, pues quería curar a la peña por lo menos. Vale. Cambio de planes. Omega Fire. Efectivamente tampoco tengo rango. Lo cual no me sirve de nada. Fire normalito. Omega Fire. Nada de maestría. Maestría cero. Por lo tanto, distancia cero. Vale. Cambio de planes. Número dos. Ante la duda... Más torres. Aquí mismo. ¿Qué más da? Y nos venimos aquí y le hacemos el mejor ataque a este tío. ¿Puedes cambiarle las armas en la batalla? Ya. Pero si le cambio el arma en la batalla... Para cambiarle el arma de la batalla a alguien, tengo que tener el arma en el inventario de objetos. ¿Dónde tengo mis armas? En el almacén. En otras palabras, no puedo cambiar durante las batallas de arma porque nunca las tengo a mano. Usualmente, en el inventario de objetos, lo que yo pongo son objetos que me sirvan para la batalla. En otras palabras, objetos para curarse, que nunca utilizo. Y manos para robar. Y esto para el mundo de los objetos. Estas las tengo por accidente. Y por accidente, quiero decir, son las que robé el otro día. En otras palabras, puedo ponerle otro arco, una espada o unos puños. Cosas que no me aumentan la magia. Así que... No puedo cambiar el arma durante las batallas, es lo que queréis decir. Vale. Después de todo esto, Etna. ¿Has hecho algo? No. Quería comprobar cuánto iba a hacerle un Primi Raid, pero la verdad es que no creo que haga mucho. Me queda por sacar a uno. Por ahora me guardo el privilegio para ver a quién decido sacar. Ahí, tenía que haberle... Creo que no he atacado con el... Con el explorador. Podría haber atacado por lo menos a la... A la piedrecita esta, al geosímbolo. Perfecto, maravilloso. Ese ataque está roto. Y la Jarl se va a tener que encargar de romper los geosímbolos, me parece, porque lo tenemos aquí por un rato. Si no. 201. Me sirve. Tú te vas a encargar de sustituir uno por otro. Vosotros dos, venid a darle un abrazo a la que cura. El que cura. La Jarl va a hacer el ataque cheto a otra cosa de estas. Y está todo... Planeado. Y va a salir todo de verdad de deporte. Eso explota en mil pedacitos. Y ahora tiene un ataque extra, potenciación por tres, pero... Ah, han puesto aquí el ataque extra. Hubiera sido una putada que aquí hubiera estado el por tres. Porque es más complicado librarse de él con este disparándote, claro. Pero bueno, ahora tiene menos defensa, o sea que le podemos meter. Pero mientras tenga el por tres... No podemos meterle. Tenemos que venir hasta aquí. ¿Y cómo se llega hasta ahí? Efectivamente, más torres. Preparemos una futura torre. ¡Uh! Ataque por uno. Puedo aprovecharme de ello. Ahora que lo pienso. Si hago el ataque más uno, a lo mejor lo dejo. Porque ataque más uno significa que puedo hacer también... Curas más uno. O bufos más uno. A lo mejor podría aprovecharme de ello. No voy a hacer la torre todavía, acabo de pensar. Me voy a esperar al siguiente turno. Porque la hard ya ha atacado y quiero que ataque cuando tiene que atacar. Luego. En otras palabras. Ahora, ya que estoy aquí, hazme un break hard, ¿sabes? Y nos vamos a reír todos. Porque la hard tiene ahora 1500 de ataque. Lo cual quiere decir que el break hard se hace dos veces, lo cual quiere decir que me bufa el doble. Y ahora tenemos... 2100 de ataque, lo cual es ligeramente mejor al máximo. Y ahora nos vamos de excursión. A un sitio. Aquí, creo. Que esté en rango de... Un overlord RAF. He calculado mal. Pero bueno. Si les damos a los tres... Y se mueren los tres... Mejor. Y le quitamos el triple de ventaja y con eso ya podemos. O también podría haber hecho lo de pegarle con el puño desde el principio y no molestarme. Pero así es más entretenido. Ahora, ¿seguirás quieto o...? O te pegamos. Sigue parado. Podemos planear esto. La hard le mata. Pero ¿y Etna? ¿Lo puede dejar blandito? Por cierto. Ah, el problema es que bajar la defensa creo que no baja la resistencia, solamente la defensa. Así que resistencia seguirá teniendo 1300 seguramente. No sé si matarle con magias va a ser la clave. Avalancha, difícil hacerlo. Uf, ok. ¿Cuánta vida tiene? Debería tener casi 1000. No sé si voy a poder preparar esto para que se muera. Pero puedo intentarlo. ¡Vamos! Quiero matarle de una técnica a ser posible. Ah, y tú ya cogiste. Flon. Media vida no es suficiente. ¿Le afecta el viento? ¿A quién le afecta el viento? A nadie le afecta el viento. Aún así voy a hacer Omega Fire porque sí. 124. Súper patético. Ok. Si no voy a tener que sacar a la Harley, que lo mate la Harley. Aquí no ha pasado nada. Pero la idea era no matarlo con la Harley, si puede ser. Aún a riesgo de mi vida. Macho, cómprate un poco de rango. No me lo puedo creer. No llego. Tampoco con Mega. No he utilizado técnicas de viento en la vida con este personaje, claro. Puede hielo originalmente... Ah, toma por culo. Vale. Se acabó la tontería. Tanto pana. Lo hubiéramos matado de una. También con el 50% menos de defensa. ¿Para qué pensar pudiendo usar los chetos? Y eso que le quita un objeto que le sube bastantes estadísticas a la Hulk. ¿Qué si no? Claro que el arma también le sube ahora más que antes. ¿Eh? ¿A dónde ha ido nuestra comida? Vayámonos a casa. Esto es inútil. Estoy de acuerdo. No podemos irnos ahora. Nos despertamos pronto para prepararla. Oye, ¿por qué no tiene voz? Esta escena. Curioso. Es cierto, como defensor de la tierra no puedo dejar que nuestra comida caiga en las manos de la maldad. Lo que pasa es que tienes hambre. ¿De qué estás hablando? Esto es un desafío. De la maldad. No puedo darle la espalda a toda esta odisea. La justicia debe prevalecer. Qué increíble, realmente eres un héroe. O a lo mejor es que algunas frases no estaban dobladas para ahorrar espacio en disco, ya que originalmente era un juego de Play 2. Pero... Pero Play 2 utilizaba CDs. O DVDs. No puede ser. ¿Será una escena que añadieron porque sí después? No lo entiendo. Gordon, hagamos que Zarday escanee para buscar la cesta utilizando su dispositivo de seguimiento olfatorio, o sea, por olor. ¡Oh sí, había olvidado eso! Zarday, ¿puedes mostrar la localización de donde se origina el olor de la cesta de comida? ¡Bip, bup, sin problema, Jennifer! Bip, bup, analizando los componentes del aire. Pequeños rastros de... Pequeñas trazas de olor confirmadas. Eh... Bip, bup, teniendo en cuenta los vectores del viento. Proyectadas las coordenadas proyectadas. Están en el área de más adelante. Gracias, Zarday. Eh, chicos, el culpable está delante. Más adelante. ¿Ese robot puede hacer cosas como esas? ¿Ah? Bastante útil. Por supuesto, Zarday es un super robot multipropósito. Multiusos, vamos. Es como una navaja suiza. Según lo que el argumento haga falta que haga, pues eso hará. Y el creador de Zarday no es otro que... Jennifer. Fue una niña prodigio que inventó a Zarday a la edad de 5 años y consiguió un máster, básicamente, en todas las categorías. Porque, ¿por qué no? Ya que te pones a abusar. A la edad de 10. En todas, todos los temas. Todos, absolutamente. Sin su ayuda nunca hubiéramos entendido los secretos de las pirámides, Odesco. Resuelto el caso de Jack, el... Zancadillero. Porque Tripper no es Ripper. Es poner la zancadilla. Supongo. Entonces, ¿de qué estás tú alardeando? Es increíble, Miss Jennifer. No es nada, porque no está doblada esta escena. No es nada, en serio. Y yo que pensaba que solamente eras una rubia tonta. Supongo que estaba equivocado. ¿Quién era el que estaba diciendo que no había que juzgar a la gente por su aspecto, Harley? ¿Yo he dicho eso? De todas formas, tenemos que recuperar la cesta antes de que Midbox se lo coma todo. Tienes razón, vamos. ¡Uh! ¡Experiencia! Deliciosa y riconuda experiencia. Buen mapa. Me gusta este mapa. Menos mal que los enemigos no son tan duros. Como esperaba. El final del capítulo anterior era nivel 38. Y sin embargo, solamente hemos tenido un enemigo de nivel 40. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. De todas formas, este mapa no es muy bueno para farmear, porque los enemigos están demasiado repartidos. Es mucho mejor, aunque no tenga experiencia más 100, el mapa del otro nivel. Pues eso es bueno, porque estáis justo en formación de... De ataque furioso. Y seguramente... ¿Crees que Flon podrá...? Bueno, espérate un momento. Si Flon no puede matarlo, siempre puedo sacar al mago que debería haber subido de nivel y sin embargo no lo subí. Aunque yo creo que sí lo que lo subí, pero luego la partida guardada dije, va, ¿pa' qué? También podría haber hecho esto con los magos, pero mira que ataque furioso. Más divertido. Y garantizo su muerte. No estoy seguro si se vayan a morir con la técnica de los magos. Los dos tienen distintas resistencias. ¡Ajá! Hielo o viento. O sea, ¿qué va a ser hielo? De todas formas, el elemento estrella está muy bien, pero claro, nadie es débil a elemento estrella. Ahí está el problema. Giga hielo, un poquito más cerca. Puede que funcione. Me sirve. Ah, nivel 30, algo es algo. Pero no suficiente. ¿Quién quiere este seto? ¿Quién quiere al seto? Probemos, ¿te afecta el hielo o no te afecta el hielo? Te afecta el viento. Probemos de todas maneras. ¡Oh, Dios, qué siete! ¡Madre mía! Tiene que tener buena resistencia. 330 y nosotros tenemos inteligencia por los suelos. ¡Madre mía! Las espadas, la verdad, es que no le hacen ningún favor. Teníamos una arquera que también me gustaría subir. Tenemos suficiente para hacer. Siempre. Siempre está la zona obstruida para hacer este ataque. Es que es imposible hacerlo. ¿Por qué no los morís? El veneno lo mata, pero creo que no me llevo la experiencia si lo mata el veneno. ¡Tú! Que no te usamos casi. ¡Ale! Y que vengan. Y con un poco de suerte se pongan en una zona de experiencia. ¡Ok! ¡No esperaba que vinierais por el lado! ¡Eso no vale! Dejar de aplastar. ¡Qué tíos más cansinos! Solamente conseguiréis que suba a mi curandero que no está subiendo hasta ahora. ¿Qué experiencia es? Curar da experiencia. En el original no daba experiencia. Y era lo peor. Inténtalo. No tenía muchas esperanzas. Viento. Pero viento no tengo el rango. Giga estrella y a tomar por culo. ¡Aaah! ¿Por qué eres tan lento, macho? Más que el caballo el malo, la virgen. Tenemos que poner una silla de ruedas. Sobre todo para andar por el terreno este. Tiene que haber alguna casilla en la que puedas aterrizar. Gracias. Ese me ocurre una tontería. Podemos sacar a tres más. Lanzamiento cinco. No va a ser suficiente. Namás que pa' ver si funciona. Dó pale, porque el pobrecito tiene que matar gente y el nivel no lo tiene. Nos hemos ido a las montañas, nos hemos ido al volcán de picnic y hemos tenido que llevar al tío con necesidades especiales que tiene que subir por las laderas con la silla de ruedas. Y no puede ser que le tengamos que estar haciendo el carrito ya tanto. A ver si matas a alguien, por favor, y subes esos niveles. Has matado solamente a uno. Esperaba más, pero bueno. Vale. ¿Quién no ha hecho nada? Si no estuviera la Magic Knight aquí en medio, podía hacer un ataque y que pegaba varios con el arco. ¿Podemos pegarle a dos de ellos? Tal vez uno se muera. Y el resto... ¿Sabes qué? No voy a... Problemas de altura, por supuesto. Tiene nivel 35. No creo que maten a nadie. Vamos a ver qué es lo peor que puede pasar. Voy a no atacar con la Harl. Si morís es culpa vuestra. 92. 85. 160. ¿De qué? Qué poca defensa tiene la de atrás. Santa madre. Esperaba que murieras tú, no tú. En todo caso, oye. Debilidad, fuego, tiene alguien. No. Por lo menos por atacar y que matarás a alguien. Pero no, no, no vas a poder. ¡Oh, Dios mío! Este ataque puede hacerse y no está bloqueado por nada. Quiero forzar muertes de mis magos. Hielo. Hielo. Será mucho pedir último intento. ¡Oh, Dios mío! Has matado a alguien. No has subido de nivel. Que te den. Magic Knight. No me importaría tampoco que mataras tú. Eh... Más hielo. No se puede pedir donde no hay. No tenemos magia. Vamos a tener que utilizar a la Magic Knight como una clase de melee a partir de ahora. Es que el arma no da magia. Por lo tanto, las estadísticas no están ahí. No tenemos magia prácticamente con ella. ¿Quién quiere llevarse la gloria? Plon. A partir de ahora Magic Knight tendremos que utilizarla como si fuera una clase física, me temo. No mágica como la estoy utilizando. ¿Sabes qué? Vamos a comparar. Hielo normalito. Comparado con giga hielo. Pero hecho por una persona con magia. ¡Eh! Se muere. ¡Eh! Uh, ese Devil Ring es bueno. Sube todas las estadísticas. Pero claro, una cantidad limitada. Más específicamente. 35 a todas las estadísticas. 70 de HP. Siempre se puede subir, claro. Pero bueno, lo que voy a hacer antes de que se me olvide, cambiar esto de sitio y poner manos. ¿Por qué estoy poniendo Plunder cuando tengo chat? Chachín, no lo sé. Pero tener el inventario organizado más o menos. Ponte algo para curar a la gente con distancia, por favor. Gracias. Y este debería ser el último mapa. Ya hemos localizado el delicioso Pic... La deliciosa cesta de Picnic. Esta escena sí que está doblada porque es mucho más importante. Efectivamente, sale el semijefe. La escena de antes que era más larga que un día sin pan sin doblaje. No lo entiendo, tiene que ser un fallo. Vaya, vaya, qué pandilla de glotones estáis hechos, siguiéndome hasta aquí. ¡Mira quién habla! Ríndete, juro por el nombre del Defensor de la Tierra que recuperaré esa cesta. ¡Ja, ja, 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 ja! Si me haces solo un pedazo de la Tierra que me haces, voy a ir a la cara de la Tierra que me haces. ¡Ja, ja, ja, ja! Vas a resultar herido si piensas que soy tu ladrón de cestas de Picnic, ordinario. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver este gran límite de la Tierra que me haces. ¡Vamos a ver este gran límite de la Tierra que me haces. ¡Vamos a ver este gran límite de la Tierra que me haces. Muy bien. Os demostraré a vosotros, los humanos, las elegantes técnicas del mundo. ¡Dark Adonis! ¡Ah! ¡Tan brillante! ¡Maldición! ¡A este ritmo perderemos! ¡Jennifer, Thurs Day! ¡Vamos a intentarlo! ¡Para proteger a la Tierra de la maldad! ¡No hay descanso para los campeones de la justicia! ¡Capitán Gordon está aquí para defender, para salvar el día! ¡Aunque no os estoy usando, pero vale! ¡Esto no es bueno! ¡Lahar, Edna, nos están robando el show! Bueno, en realidad no me importa. ¡Debería! ¡Vamos a unirnos! ¡Ah! ¿Lo dices en serio, Flon? Dice clarísimamente en la voz Justice Flon ¿Por qué lo han cambiado en inglés? Además, creo que en... Da igual, no... Pero... ¿Es Justice Flon? Y a mí me suena como Justice Flon ¡Ya no soy la Flon ordinaria! ¡Soy Guardian Flon! Justice Flon ¡Ya es la Flon de la justicia! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Siempre que exista la maldad en el mundo, este elegante ángel surcará los cielos! ¡Cero interés! ¡Las! Eh... ¡Los ánimos de la gente me da coraje! ¡La guerrera del amor! ¡Justice Flon! Me niego a decirlo de la otra forma Libertades Artísticas porque es literalmente peor Guardian Flon suena peor que Justice Flon ¿Por qué tengo que ser parte de esto? ¡No he estado tan avergonzada en toda mi vida! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vuestro trabajo en equipo es terrible comparado con los defensores de la Tierra! ¡Ah, se están riendo de nosotros por culpa de vosotros dos! Está enfadada, príncipe Me rindo, haced lo que queráis ¿Nivel? 44, no es para tanto Esperaba más, honestamente, hombre Los dragones de nivel 40 ahí fastidian un poquete Pero estos de nivel 31 están para dar ánimos Porque vamos, no van a hacer ni el huevo Claro, que pueden dormir con sus ataques Ese puede ser un problema ¿Qué haría el zorro? Curiosamente la clase de la Hull sigue siendo príncipe demonio Pensaría que le cambiaría el nombre de la clase a Overlord Ahora que técnicamente ya es el Overlord de verdad Me acabo de dar cuenta Son muchos Y están muy lejos Me da pereza ir Aunque supongo que podemos tirarle algo de lejos Una furia que siempre mola más A uno de los dragones le afecta el fuego por algún motivo También a este A ver qué ocurre Ah, qué poquito ha faltado Aunque podríamos aprovecharnos de esto Oye, vosotros podéis bajar por aquí 2650 de vida no es ninguna tontería Y 1200 los dragones Estos 500 Los primis no llegan Pero esto sí No sé si lo va a matar Pero podemos intentarlo Dios, qué cerapio Utiliza inteligencia ese ataque Siempre lo olvido Ah, y eso no es bueno 337 No nos da ni para empezar Vale, Flan Encárgate tú Si puede ser Si te lo llevas Pa' ti Le queda poquito Por Dios Tienes que poder No puede ser No puede ser de otra manera 47 de vida Oye, la guerra ¿Qué va a dar? Y esto es solamente Uno de los dos Mira, no te voy a sacar Ni para lanzar a la gente Es que no me fío Aquí la gente puede matarte Esta vez de verdad ¿Dónde está mi lanzador? Aquí estás Aparte de ladrón Vale Poner en primera línea A un mago Tampoco es la idea Más inteligente Que nadie haya tenido jamás Estate ligeramente Para atrás Pero debería morir Esta vez sí Un tonto menos Aún así No te creas Que hemos quitado Una locura Tenemos a la gente De nivel 40 Aproximadamente Pero de boquilla No Estamos Las dragones Son muy resistentes De todas maneras Deberíamos centrarnos Con la masa En luchar contra estos Y ya se encargará La Jarl Del semijefe Pues necesitamos gente Con vida Para hacer Barrera humana Y aún así Tengo un poco De miedito Sois literalmente Una barrera De 800 Y 1200 De vida Intentar no morir El ninja Puede que esquive Cosas y no muera Pero ahora mismo Está la cosa Comprometida Contraataques Podría ser bueno Y el ninja Con sus habilidades Ninja A lo mejor No muere Si consigue esquivar Los ataques Tenemos a la gente Con más vida Por aquí A ver qué pasa El dragón Ha venido por el lado Incorrecto Pero están atacando A la Jarl Lo cual No va a resultar Demasiado Esto sin embargo Ninja esquiva Gracias a Dios Ese esquive ninja Ha sido bueno Ahora esto Me puede dormir O envenenar Creo Y no me gusta Ninguna de las dos cosas El esquive ninja Lo que pasa Es que no te puedes Fiar de él A veces sale A veces no Vamos a ver Cómo lo hacéis Contra Contra pezqueñines Vosotros dos A ver si os puedo Dejar solos Más o menos Os puedo dejar solos Siempre Cambio de planes Un momento Puntería 5-7-4 Ok Tú tienes más puntería Entonces nada Ah Le compré una buena arma A ella A la ladrona Poco más Comprobaciones Flon dormida Y no he sacado A nadie para curar Flon puede curar Pero claro Está dormida Vale Lo primero Lo primero Dale fuerza A la Harl Lo segundo Una avalancha Al dragón A ver qué pasa Un ataque Prini También Rey de las bestias Todo lo que podamos A ese Y lo segundo La Harl Con más fuerza Hay Estos dos Van a dar un poco El coñazo Y no estoy pensando En ellos De hecho Había olvidado Su existencia Podría encargarme Del semi jefe O podría intentar Matar a estos dos Para que no fastidien Pero el semi jefe Puede fastidiar Mucho más Y aún así No lo voy a matar De una hostia Seguramente A lo mejor Tendría que ir a por el dragón A ver qué ocurre Los pezkeñenes Muertos Eso es bueno Puedo mover al mago Puedo quitarlos del medio Después de que hagan Sus cosas Ahora que lo pienso Ok 500 No está mal Puede que muera El dragón 300 Y El rey de las bestias Va a quitar bastante Coño No está nada mal Claro que El número de abajo Es lo que han quitado Entre todos Pero entre todos Los mata Y la Harrell solo Ellos hicieron 1300 La Harrell solo Hace 1800 Por supuesto Lo normal Bien Fuera de aquí Flon está asobada Por lo menos Puedo intentar Bloquearle físicamente El paso Con Flon Que tiene 900 De vida Ojalá no Consiga atravesar La barrera De ninguna forma Extraña Y podemos Inmovilizarlo Si esto es bueno O no No estoy seguro No me acuerdo Si El semijefe Tiene un ataque Como el ataque De la Harrell Que ataca A todas las casillas Que hay a su lado Porque si lo tiene Le estoy regalando daño Pero bueno Que más da Bloqueemos Para que no se mueva Y... No Pero tiene un ataque Que rodea a alguien Furiadonis Que estilazo ¿Cuánto me vas a quitar? No tanto Menos mal Pensaba que iba a ser más Ese último ataque El ninja esquivando Cosas Maldito ninja Flon No te mueras Por lo menos Despiértate Después de eso Joder Vale Vale El semijefe Está Absolutamente Muerto Ahora falta Encargarnos De todos estos Y para eso Tenemos un método Llamado Asteroide La verdad es que Pensaba que me fuera A quitar bastante Más vida Menos mal Y alguien Tiene que encargarse De estos dos Mamarrachos Que son débiles A Distintas cosas Pero el hielo Generalmente Es lo más efectivo Ahí Lo cual La verdad No me interesa No tenemos la magia Me parece Ahora mismo Para seguir utilizándola Como antaño Ya no quitamos Los números De antes Despejemos un poco El territorio Tengamos espacio Para movernos Bueno Ante la duda Podemos lanzar Otro asteroide Mejor Bien Esto me deja espacio Para pensar Lo que no me deja Es espacio Para casi ningún ataque De puños Sí Este sí Creo que no lo hemos llegado A ver todavía ¿No? Mirad Qué todopoderoso Ataque de puños Definitivamente Es un ataque de puños Que no podría ser Cualquier otra cosa Que no sean puños Rayo energético De puños Un ataque Definitivamente De puños Si se lo ponen A un mago Queda exactamente Igual Sabes Pero bueno Tú puedes morir Si lo habíamos visto Pensaba que No habíamos llegado A ver ese ataque Como tiene Un área de efecto Así muy grande Y siempre puede haber Algún aliado De por medio Y una zona Muy pequeña En la que Y una zona En la que Tiene que estar Despejada Casi nunca Casi nunca Se dan las condiciones Haré fuego No les afecta el fuego Pero hay que intentarlo Es un comejame Prácticamente Es un comejame prácticamente Ataque Ataque normalito Y con esto Y un bizcocho Hemos echado La tarde ¿A quién vas a atacar? Flon de Valillano Dios Y ni siquiera Se ha despertado Santa madre de Dios ¿Cómo se puede Dormir Tanto En estas cosas? Has vuelto a perder Ahora devuélveme La cesta de picnic Devuélveme Esa maldita cesta De picnic Maldito oso Desafortunadamente Para ti Ya he consumido Su contenido Villano ¿Cómo te atreves? Eso significa Que este duelo Queda en empate Nos volveremos A encontrar Mis Felicitaciones Al chef Nuestra comida Está bien Siempre podemos Volverlo Volverla a hacer Jennifer tiene razón Las La comida Es Prescindible Lo cual me recuerda Que no he comido Pizza Teriyaki De Pizza Sack En mucho tiempo Bueno Ahora que todo esto Se ha terminado Volveremos Vamos a volver A la tierra Nos vamos de vuelta A la tierra No hace falta Que derriméis Vuestras lágrimas Hasta siempre Gente del Inframundo Ahí lo lleva Gordon Venga Como rápido Y sencillo Bien jugado Nadie Ni siquiera Un demonio Puede negarle A un hombre Su Pizza Teriyaki De Pizza Sack Ahora si puedo Simplemente Volver a la tierra Y actuar Como si nada De esto Hubiera ocurrido O como si No ocurriera Nada Sabes Me da igual O sea No me podría Importar Menos Que os fuerais Pero como planeas Llegar hasta allí ¿Ah? No Ahora que lo dices Nuestro Nuestra nave espacial Está en pedazos No tenemos Ninguna forma De volver a casa Gordon ¿Te acabas De dar cuenta De eso ahora? Santo cielo No es exactamente Pero sí Mi plan Perfecto Una lástima Gordon Tu destino Es ser Mi vasallo Podremos ¿Seremos capaces Algún día De volver a la tierra? ¿Quién defenderá El planeta ahora? ¿Será Mi destino Mi 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 deber Como Defensor De la tierra Se quedará Sin Sin cumplir Oh sí Tengo una idea Mr. Gordon ¿Por qué no cambias De ser defensor De la tierra A defensor Del inframundo? ¿Qué? Nunca podría Hacer eso Oh venga Gordon La tierra No es el único mundo Nuestro destino Nuestro destino es Salvaguardar la paz Sea en la tierra O en el inframundo Pero ese título No suena bien Muy bien Te daré un buen título En el nombre del rey La Harte Corono Como El Asesino Del inframundo O el Sí asesino Vamos a decir Espera Eso no es mejor Te has tendido De ser un vasallo Deja de quejarte Significa eso Que podemos Quedarnos aquí Harley Ya podíais Quedaros aquí Eso no O sea ¿Qué? Vuestras inusuales habilidades Serán de utilidad Mientras Controlo Mientras Me hago con el poder Del inframundo Pero si ya tienes El poder del inframundo Por lo menos Te haces con el control Mientras me hago con el control Eso sí que Muy controlado no está Intentaré tolerar Ese cuerpo sexy Tuyo Nunca pensé que oiría La palabra tolerar Salir de su boca Esto tiene más sentido Si has estado utilizando A los defensores de la tierra Como miembros del equipo Activos y útiles La verdad es que Tienen ataques especiales Propios Por ser personajes de la historia Interesantes Y esas cosas Pero es que Ya tenemos el equipo Más o menos formado Y tenéis menos nivel Y me da pereza Bueno Eso es lo más cercano A aceptación A lo que Puede llegar ¿Verdad? Claro que también Podría ser que le hayan Empezado a gustar Los cuerpos sexys Ah, y ellos tres Pueden hacer 100% Ataque en equipo ya Pero me da igual No sé El ataque en equipo Tampoco es una mecánica Tan tan útil Llegado a cierto punto De la historia Ya no es tan útil ¿Quién hace ataques ¿Quién hace ataques normales Pudiendo hacer ataques especiales? Casi nadie Bip bup todo Bien está lo que bien acaba Que no está bien Esto es un sueño Tiene que ser un sueño Que alguien me diga Que es un sueño Y así es como esta gente Fueron bienvenidos A la corte del rey Lahar Aunque ya estaban allí Se fueron de picnic Sé que ha ayudado A que los demonios Se pongan Tengan a los humanos De su parte Pero hoy en día No me preocupan tanto Esa clase de cosas Espero que algún día Los ángeles, demonios y humanos Podamos vivir juntos Felizmente Como lo hacemos nosotros Fin Es Flon Con sus movidas Y en el siguiente episodio Lo pondré al final todo ¿Qué es eso? ¿Cómo se hinchera cómo manejertes música nosotros gana esa origen? ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ News la grey trainadora siendo hablar士, que les147 012 10.0 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ básicamente es la movida de Etna en esta ocasión, o sea, con las fuerzas terrestres, de defensa terrestre, acercándose más y más depende de una pequeña o sea, depende de una joven defender el inframundo o sea, ¿qué puede hacer el general Carter? ¿qué puede hacer una niña pequeña contra todas las defensas o sea, contra toda la fuerza de defensa terrestre así adelante cañón, super cañón, maldición, no sé qué así, uuuh, no está mal barrera defensiva mágica nada puede atravesar esto, así o imposible, y ahora el arma definitiva, la friki del amor Flon con su noción con su noción tan idealizada de la paz y el amor os molestará hasta que os rindáis, así o no imposible siguiente capítulo de Flon, o sea, de Etna, lo que sea Etna contra las fuerzas de defensa terrestre pero ahora el capítulo de verdad vamos a lo nuestro por fin ha llegado el momento si no aseguramos el inframundo en esta batalla, la tierra no durará otros cien años capturar el inframundo esa es nuestra única forma de sobrevivir eso es correcto tú eres hay algo que quieras no, solamente he venido a asegurarme de que no estabas intentando que no ibas a echarte atrás en esto estamos listos vaya nos estamos preparando para lanzar el ataque nuestra flota de de cargueros espaciales ha sido construido utilizando la tecnología más avanzada si tu información es correcta entonces no hay forma de que podamos perder bueno es saberlo cuento contigo ese ángel que información o sea que pretende ganar dándonos información sobre el inframundo no, ahora mismo no es el momento de de dudas la tierra está respirando su último aliento todas las naves preparados para el despegue fuerzas de defensa terrestre adelante o sea que la fuerza de defensa terrestre es un poco verdad episodio 11 la voluntad del héroe el camino del overlord no es bueno no es bueno el que joder esto no es bueno para nada tengo que encontrar alguna forma de volver a la tierra a este ritmo no tengo más no tendría más remedio que aceptar el trabajo de asesino del inframundo hay alguna forma oh sí las fuerzas de defensa terrestre si no vuelvo en el horario marcado seguro que vienen a rescatarme eso es es un rayo de esperanza hey se suponía que eso eras tú hablando para ti mismo he podido he oído todo lo que has dicho Gordon ¿de verdad crees que las fuerzas de defensa terrestre vendrán a rescatarnos? oye si tú eres el defensor de la tierra ¿para qué hay unas fuerzas de defensa terrestre? por supuesto que sí tengo fe en ellos príncipe príncipe ¿qué? ¿pasa algo? has recibido un desafío ¿qué? ¿de quién? prepárate para esto es del defensor de la tierra ¿qué acabas de decir? es extraño no recuerdo haber escrito un desafío ¿qué dice? soy el defensor de la tierra por fin te he encontrado malvado overlord ha llegado el momento de zanjar cuentas pendientes ven al bosque de los muertos ahí encontrarás tu fin encontrarás tu perdición ok vamos esto de ver como overlord de nuevo eso es le golpearé hasta que se rinda y le convertiré en mi sirviente vasallo regocíjate Gordon parece que vas a que vas a conocer a un nuevo amigo pero antes más importante hablemos con todo el mundo no puedo pensar en ningún tema de conversación así que por favor toma esto gracias eso es una lanza ¿verdad? y es ligeramente mejor que la que tenemos o el doble de mejor maravilloso oye hay una lanza específicamente que supuestamente canónicamente es la lanza que utiliza Edna no será esta no porque es la misma que tienes puesta tú ya y porque la que me ha dado es mejor que que la que tenía porque tiene gladiadores ok entonces no es entonces no es la lanza que yo pensaba que lástima hay una lanza que la forma es la que en el artwork y todo eso le ponen a Edna como que es la que lleva y a la har hay otra que le ponen como que es el arma que utiliza los demonios no se lavan las manos después de ir al baño es costumbre eso es así yo yo me lavo las manos el mundo de los objetos es una mazmorra interminable ¿has ido alguna vez hasta el fondo? no pero estamos trabajando en ello los que han nacido como buenos para nada serán inútiles para siempre hasta que se transmigren hasta que renazcan por suerte creo que ya hemos renacido todos pero aún así seguís siendo inútiles en mi mente pero no crees que hacer que criarlos hasta que se conviertan en lo mejor que pueden no te convertiría en un mentor increíble lo que sea la promesa ahora lo recuerdo es uno de mis recuerdos más preciados las palabras que me dejó el rey en su lecho de muerte cría a mi hijo para que sea el siguiente overlord esas fueron sus lo último que dijo antes de morir y al final hice una promesa al rey de que protegería al príncipe el rey estaba preocupado por el príncipe hasta el final odiaba al príncipe envidiaba al príncipe pero esa era mi promesa para con el rey tenía que mantener mi palabra me hice un juramento en mi corazón de hacerlo y tenemos que hablar con bueno con el zombie también otro defensor de la tierra eres tan popular príncipe por supuesto príncipe he oído que un héroe te ha desafiado a un duelo siempre se me olvida hablar con esta y es tengo que hablar con ella también es cierto voy de camino a derrotarle el bosque de los muertos ¿verdad? te abriré el camino ahora mismo no puedo esperar a ver quién es este héroe pues ya lo veremos más adelante pero en esta ocasión sí que intentaré subir un poco de nivel fuera de cámara santísima madre de dios lo que vamos a hacer hoy voy a terminar ya no voy a extender esto más se va a terminar un poco antes pero bueno próximo día será el lunes seguramente porque el fin de semana tenemos que hacer bailecitos y eso es todo subiré un poquito pero de todas formas como ya dije el último día subir a todo el mundo es muy cansino así que no sé a quién subiré a quién no subiré pero es que ya empieza a costar más subir de nivel a la gente así que no es moco de pavo lo que haré será ya veremos si os morís culpa vuestra me lavo las manos vamos a hacer se me había olvidado quién quiere personaje que no tenga personaje todavía y o y qué personaje quiere y quien quiera tras migrar al siguiente nivel que lo diga y lo haré una, dos y tres chara quiere el siguiente nivel de ladrona como ya tienes el este lo puedo hacer directo dónde está dónde están los ladrones verdecito sí lo hemos desbloqueado habilidoso y por supuesto el nombre no se conserva sigo sin entender por qué alejo y te ponemos puntería evidentemente arqueros más de eso y corto ya dónde está la arquera cómo me la he saltado habilidoso también así no me lo tengo que apuntar lo único que tengo que hacer es subiros el nivel ya que ya habéis transmutado todos alguna vez por lo menos esto es más rápido no tengo que hacerlo fuera de cámara subiros el nivel evidentemente sí pero bueno también necesitas puntería pero algún ataque también necesita algo de ataque así que medio medio que me quedo sin voz alguien necesita personaje o reiniciar el personaje a un nivel superior lo que no es exactamente que tenemos desbloqueado tenemos desbloqueado este nivel de esta gente mago tenemos prism el último mage todavía no han desbloqueado el prism curandero nada realmente este nivel de explorador y ladrona yo si se puede quiero ser lo que sea precisamente lo que sea es lo único que no se puede ser tienes que decir alguna clase o nada y te doy 3, 2, 1 ya porque te doy cortar hoy te doy cortar un poquito antes así que venga si quieres un personaje ¿qué tipo de personaje? 3, 2, 1 ya rápido pingüino justo el único que no se puede brini solamente eres cuando mueres si no nada te voy a cortar hoy en serio clérigo joder dos problemas bueno un problema tenemos clérigo que es este o clérigo que es esta igualmente curandero estoy usando poquito mujer o definitivamente hombre 3, 2, 1 ya no me tengo que ir pues un boxeador de puños exactísimamente lo mismo oye pero por lo menos este ala fighter ¿dónde está? la N joder ¿por qué organizan así las letras? no tiene sentido orden alfabético ¿a quién por el motivo de que ya tenemos gente a melee también pero bueno si eso a lo mejor puede que te utilices algún día se acabó nos vemos hasta entonces adiós 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 adiós